¡Hola gente de YouTube! Aquí está otra más de un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo episodio del modo Mi Equipo de F1 2021. Hoy estamos aquí con el Gran Premio de Brasil. Si no has visto aún el episodio anterior, te lo dejo por aquí arriba en una tarjetita porque fue de locos, como se dice por ahí. Fue un episodio de locos. Hoy estamos aquí también con el increíble, espectacular Gran Premio de Brasil que nunca decepciona. Ya lo vimos la temporada pasada y las cosas están así. Todavía tenemos alguna opción de pelear por el campeonato. Ya no comentamos ganarlo, sino al menos pelearlo. Y por cierto, sobre qué pasó con Verstappen, aquí veis el motivo. Giovinacci y compañía, los pilotos que se quedaron en carrera, que sobrevivieron a esa masacre, estaban una vuelta por detrás, estaban doblados. Por ese motivo, o esa es al menos la conclusión que he sacado yo de esta escena, por ese motivo Verstappen terminó noveno porque los pilotos que iban por detrás de él estaban doblados y no les dio tiempo completar la carrera. Se quedaron en esas posiciones. Así que bueno, yo creo que esa es la explicación que le podemos dar a toda esta polémica que se ha montado. Un debate muy interesante en los comentarios he visto de, oye, ¿por qué Verstappen ha terminado noveno si reventó el coche? Pues yo creo que esta es la explicación. Ahora pasamos al Gran Premio de Brasil. Sensaciones muy buenas desde que tenemos el motor nuevo. Creo que el coche ha mejorado mucho. Creo que Red Bull también está sufriendo un poquito más. Todo se ha comprimido. Y de hecho, yo creo que en el Gran Premio de Brasil es uno de los circuitos en donde mayor igualdad podemos ver en toda la temporada. Y bueno, pues arrancábamos con esta sesión de clasificación. Yo estaba bastante cómodo con el coche. Me sentía bastante bien. Pero el resultado no lo reflejaba. Aquí veis, decimocuarta posición, muy atrás. Y dije, uy, 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 tenemos un problema. Y aquí vamos con la vuelta de Q2 para que veáis que bueno, pues que la cosa no iba nada mal, ni mucho menos. Yo es que, como estoy comentando, yo me sentía bien. El coche iba rápido. Estábamos yendo al límite sin mucha dificultad. Podíamos apretar en cada curva, en cada metro de la pista. La primera vuelta fue buena, aunque hubo varios pilotos que marcaron un tiempo con neumático medio. Por lo que en cuestión de segundos íbamos a ver que iban a empezar a mejorar muchos, pero muchos pilotos. Y ya estábamos, de hecho, en la décima posición. Así que estábamos obligados a mejorar el crono por bastante, porque estaban mejorando muchísimos pilotos su tiempo. Fernando ya lo consiguió, décima posición. Ahora mismo estamos fuera. Hamilton, que también creo que cae aquí a la novena posición. Muy peligroso, pero ahora mejora su crono y se coloca en la primera posición. Bandera, cuadros, una Q2 muy loca. Línea de meta. Y nos quedamos en la undécima posición. Yo aquí me llevé un chasco tremendo, porque dije, no puede ser, es que no me jodas. Estaba flipando en colores porque no daba crédito a lo que estaba viendo. A medio segundo de Rosberg, en un fin de semana, que bueno, pues que yo me notaba muy bien, pero... No funcionó. No funcionó en la quali. Así que bueno, pasamos antes al resumen de la Indy 500 y de las 24 horas de Le Mans. Dentro vídeo. Llegaba uno de los momentos más importantes del proyecto East Paris en toda la temporada. Las 24 horas de Le Mans en el Mundial de Resistencia y las 500 millas de Indianapolis en el Campeonato de Indycar. Las 24 horas en el circuito francés contaba con uno de los Toyota al frente. Algo que nos sorprendió, dada la gran velocidad que poseen en tandas cortas. El East Paris 37 salía desde la cuarta posición. Llegaba la hora de la verdad. Un día completo por delante sin margen de error para equipos y pilotos. El Toyota número 7 no tuvo demasiados problemas para comenzar con su remontada hacia la segunda posición. Hasta que, una vez transcurridas 5 horas, el Toyota número 8, líder de la carrera, se salió de pista. Quedándose completamente estancado en la grava y fuera de carrera. La noche llegó y el Toyota de Conway pudo alcanzar el primer lugar tras superar a un gran alpín. Que confiaba en un fallo de fiabilidad de los nipones. Mientras tanto, el East Paris y el Revenga peleaban por el último escalón del podio en una tanda nocturna con tráfico de por medio. En horas de madrugada, las alarmas volvieron a saltar para los japoneses. El Toyota 7 de Conway y compañía sufrieron un problema eléctrico que forzó a tener que entrar en boxes. En las últimas horas de la prueba, East Paris, bajo los mandos del veterano Sebastian Vettel, impuso un endiablado ritmo con el que empezaron a soñar con una posible victoria. Un sueño que casi se cumple tras cruzar a poco más de dos segundos de los vencedores de la prueba de resistencia. El equipo de Alpine. En el continente americano, East Paris tenía a sus dos pilotos bien posicionados para tratar de conseguir el triunfo. Con un veterano Juan Palo Montoya en la tercera posición, mientras que Pato Howard en la segunda fila. La carrera dio inicio y rápidamente el colombiano se colocó en cabeza al protagonizar una gran salida. Las vueltas pasaban y Montoya seguía liderando la carrera con Joseph Newgarden en sus retrovisores. Y un tapado Alex Palo que, giro tras giro, se acercaba a los dos principales candidatos a la victoria. Después de numerosos cautions y relanzadas, Pato Howard perdía comba ante la falta de experiencia sobre cómo gestionar momentos de carrera tan críticos. Los esfuerzos del equipo se centraban ahora en Montoya, único piloto del equipo que podía conseguir la victoria. A falta de una vuelta del final, la carrera se relanzaba tras una última relanzada. La pelea final era entre Montoya o Newgarden. Una vuelta completa al óvalo en paralelo, que terminó con el East Paris superando por tan solo 5 milésimas al piloto de Penske. De esta manera, el colombiano consigue su tercer anillo en esta prestigiosa prueba. Una victoria que difícilmente va a ser olvidada como uno de los finales más apretados de esta prestigiosa prueba. Les damos la bienvenida al lugar donde nacen las leyendas y se hace historia. El título de 2008 se decidió aquí en la última curva y al año siguiente Jenson Button, que salió desde la decimocuarta posición, arrasó con su primer y único mundial de pilotos. Ha llegado la hora del Gran Premio de Brasil. El Interlagos, que siempre ha acogido carreras muy especiales en Brasil, es un circuito de 4 kilómetros 340 metros con 15 curvas, 9 a la izquierda y 6 a la derecha. Podríamos estimar la vuelta más rápida en unos 217 kilómetros por hora, siempre y cuando el clima se mantenga favorable hasta el final del Gran Premio. Vamos a repasar la parrilla de salida de este Gran Premio de Brasil ante penúltima cita del calendario. Ronda 14, primera posición para Max Verstappen, a su lado Nico Rosberg, a 39 milésimas se quedó nuestro compañero de equipo, hoy nuestro mayor aliado. Tercero, Checo Pérez, cuarto Weber, quinto Leclerc, sexto Hamilton, séptimo Lando Norris, a su lado Daniel Ricciardo, noveno Alonso, décimo nosotros, ha penalizado a alguien. Un décimo, Pierre Gasly, Ocon, Carlos Sainz, décimo tercero, décimo cuarto, Devon Butler, en la posición número 15. Tenemos a Calum Milot, junto a él Josh Russell, Mick Schumacher, Antonio Giovinacci, décimo octavo, en la penúltima línea tenemos a Wanjuzu, Nikita Mazepin y en la última línea de la parrilla contamos con Nicolas Latifi y Aiden Jackson que sufre una penalización en la parrilla. Solo quedan tres carreras, pero aún tienes el Mundial a tu alcance si lo bordas, ¿de acuerdo? A ver qué pasa. Efectivamente, Jorge, a ver qué pasa, hay que hacerlo todo perfectamente, no hay que tener ningún fallo porque en cuanto comentamos aquí un error, adiós campeonato, adiós opciones. Hoy, de hecho, Red Bull en este gran premio puede coronarse como campeón de constructores ya que, bueno, hemos competido prácticamente toda la temporada con un coche ya que Nico Rosberg ahora se ha puesto las pilas, ahora, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y tiene que parar a este hombre, a Max Verstappen, que ha vuelto a conseguir una pole desde la primera posición, partirá en el día de hoy. Nosotros, décimos, obligados a remontar, tenemos que confiar, tenemos que confiar en el ritmo de este coche en carrera, veremos a ver si nos da para conseguir al menos recortar unos cuantos puntitos a Max Verstappen. Así que, vamos a por ello. Se van a encender los semáforos de este gran premio de Brasil, ronda número 14 del campeonato, último semáforo. Y arranca el gran premio, vamos a por ello, 36 vueltas por delante, salimos bien, vamos a ver, porque nos colamos por aquí en la izquierda de la curva número 1 de las heces de escena. Adelantamos aquí a tres coches, a Fernando, a Lando y creo que también a Ricciardo, por delante tenemos a Hamilton, a Leclerc, a muchos coches peleando por esas posiciones de podio. Vamos a ver cómo llegamos al primer sector, vemos a Rosberg, que ha pasado, ha pasado a Max Verstappen, que se coloca en la primera posición. Nuestro compañero de equipo, muy importante esto, de cara a la situación del campeonato. Por delante, Lewis Hamilton, que está justo por detrás de Leclerc en la pelea por la quinta posición. Y ahí vemos la cámara subjetiva de Lis Palis, de Nico Rosberg, que aguanta muy bien a Max Verstappen, vuelta número 3. Ahora sí que comenzaba la verdadera batalla, comenzaba una dura remontada con coches muy rápidos por delante. El primero de ellos, Lewis Hamilton, salimos muy bien del final del primer sector. Vamos a ver, llegamos al segundo sector ahora, por la izquierda, por el interior. Le dejamos sin espacio a Hamilton, intentando aprovechar aquí cada metro de la pista y conseguimos pasar por delante. Y vemos a Leclerc, próximo objetivo en la quinta posición. Cuarto, Checo Pérez, que está detrás de Lucas Weber, si no me equivoco. Sí, efectivamente, en la tercera posición se encuentra el piloto de Mercedes. Se nos va el coche de la parte trasera, vuelta número 7 de RC disponible, pero no sirve de absolutamente nada, porque también lo tiene Leclerc, también lo tiene Checo. El único que puede perder aquí posiciones es Lucas Weber, que por ahora se defiende muy bien el piloto de Mercedes. Ahí vemos cómo Leclerc intenta aguantar, intenta aguantar. Nos metemos Leclerc, que nos intenta cerrar, pero no puede, no puede con nosotros. Nos alzamos ahora a la quinta posición, pequeña blocada, ese neumático delantero derecho. Vuelta número 7, aquí vemos la maniobra repetida a cámara lenta. Cómo Leclerc ha cerrado con todo, muy agresivo el Monegasco, que ya estaba trazando esa curva. Y nos hemos metido con todo, no hay nada que perder. Vuelta número 10 y ahora intentamos pasar a Checo por fuera, aquí en la zona más lenta del circuito. Atención que por la izquierda lo intentamos pasar, pero Checo intenta defenderse. Momento muy delicado del tamperto, porque Checo tiene que mirar también por el interés de Red Bull. Intenta perder el mayor tiempo posible. Ministro de Defensa, Checo Pérez, y le conseguimos pasar cuarta posición. Pero ha conseguido perder el suficiente tiempo para que tenga ahora el DRS disponible. En cambio nosotros aquí no tenemos el DRS disponible de Lucas Weber. Atención que Checo lo intenta, se mete por la izquierda, pasa por delante, no tenemos batería. Uy, 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 que se acerca Leclerc. Ahora tenemos que recuperar esa posición. Tendremos el DRS disponible de Checo, que está haciendo un tremendo tapón. Ministro de Defensa, el piloto mexicano, DRS disponible. Vamos a por él, vamos a por él. Le pasamos por la izquierda. Le pasamos sin ningún tipo de problema. ¿Qué haces, Checo? ¿Qué ha hecho, Checo, ahí? ¿Qué ha hecho, Checo? ¿A dónde iba? Todavía no había que trazar la curva, Checo. ¿Pero dónde te sentaste? Vamos a ver la maniobra repetida. Creo que Checo aquí ha dañado el alerón. Sí, creo que lo ha dañado, pero es que no sé dónde iba. No sé dónde iba. Vamos a ver la maniobra repetida. Porque le pasamos por la izquierda, pero... Todavía no había que girar, Checo. Faltaba unos cuantos metros aquí. Y no sé dónde iba, Checo. Vemos aquí el cambio de neumáticos para Max, que coloca neumático medio. Neumático brando para Lucas Weber. Ojo con esto, que confirma doble parada para el piloto alemán. Y efectivamente, Checo Pérez, que tiene que hacer ese cambio de alerón. Por lo que, un rival menos en carrera. Y ojo con la estrategia de Lucas Weber, porque nos deja en bandeja esa posición. Como mínimo, la tercera plaza. Así que, mucho cuidado con esto. Vuelta número 12. Era el momento de parar. Así que, veremos dónde salimos. El objetivo, intentar salir lo más cerca posible de Max. Que era el próximo objetivo, ¿no? Estaba un pelín lejos de Nico Rosberg. Que estaba consiguiendo una amplia ventaja. En estas 13 vueltas de carrera salimos de boxes. Intentando apurar cada metro, cada milímetro que tenemos aquí del carril de salida de boxes. Atención que nos vamos a topar con Aiden Jackson. Nuestro ex miembro de la academia de East Palace. Que nos intenta también dificultar la maniobra. Pasamos por delante y nos colocamos en la posición número 13. Por delante, Lucas Weber. Que ha salido bastante cerca de Verstappen. Aunque, cuidado ahora, porque... Uy, 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 uy. Casi sufrimos aquí un trayazo terrible del monoplaza. Lo hemos conseguido salvar. Pero las cosas ahora se ponen muy feas para Verstappen. Que tiene que pasar ahora a Pierre Gasly. Al peloto de la academia de Red Bull. Aquí lo vemos. Bueno, academia. Del equipo B, mejor dicho. Vamos a ver porque Verstappen sufre mucho. Se toca a Lucas. Se toca a Lucas. Con Pierre Gasly le pasa con toque incluido. Y Verstappen ahora que tiene que pasar a los dos Aston Martin. Que a priori van a estrategia cambiada. Y mucho cuidado con esto que nos puede dar esa oportunidad de llegar a nuestro máximo rival en el campeonato. Max Verstappen. Que está perdiendo muchísimo tiempo detrás de los Aston Martin. Aquí lo vemos ya en el horizonte. Como Lucas Weber está acechando. Vemos ahora la cámara aérea desde el helicóptero. Como estamos recortando una auténtica barbaridad. En este segundo sector que es donde claramente Verstappen y Lucas Weber están perdiendo la carrera. Ahora posiblemente la victoria porque Nico Rosberg no tiene por delante a los Aston Martin. Vuelta número 17. Estamos a punto de llegar al ecuador de la carrera. Solo queda un Aston Martin en pista. El otro ha parado ya. Aunque de todos modos han hecho un trabajo tremendo. Verstappen que sigue viéndose aquí bloqueado por ese Aston Martin de Calumilot. Nuestro compañero de equipo. Pasamos, 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 pasamos. Sí, conseguimos pasar a Lucas Weber. Nos colocamos en la cuarta posición. Y por delante me voy frotando aquí las manos. Max Verstappen. Prepárate Max. Prepárate Max porque vamos a por ti. Vamos a por Max Verstappen. Que va con neumático medio. Calumilot que está haciendo un tapón espectacular. Muchísimas gracias Calumilot. No hiciste un buen trabajo en Hispalis. Pero aquí te estás ganando mis respetos. DRC disponible. Aquí vas en misión imposible. Pasar a Verstappen. Pero en la siguiente zona yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque Verstappen no va a tener el DRC. Se le acabó aquí el chollo. De tener a un coche por delante. Y ahora tiene que enfrentarse aquí a los ataques del Mercedes de Lucas Weber. Y a nosotros al Hispalis. Vamos a ver. Llegamos por el interior. Verstappen que cierra con todo en paralelo. Vamos a ver. Cuidado que nos mantenemos aquí. Rueda con rueda en el segundo sector. En la subida. Cuidado con Verstappen que sigue por la izquierda. Le pasamos por fuera. Sí señor. Pasamos por fuera. Segunda posición. Verstappen que pierde aquí el segundo escalón del podio. Le recortamos ahora mismo tres puntos a Max Verstappen. Y aquí vemos la maniobra repetida del adelantamiento al piloto líder del campeonato. Como Verstappen ha intentado defender con uñas y dientes esa segunda posición. Pero no ha podido. No ha podido. Y eso. Que ha dificultado y mucho la maniobra. Ahora tenemos muchos pero muchos doblados por delante. Cuidado con el tráfico que tenemos. Porque nos puede hacer la jugarreta perfectamente cualquier coche que se tenga que dejar pasar. Vuelta 22. Quedan 14 vueltas para el final. Por delante tenemos a un Hasino. Me equivoco. Que no nos va a dar el DRS por nada. Por muy poquito. Y atención con eso que viene Max. Sí efectivamente. Viene Max con el rebufo. Lo va a intentar. Mare mía. Se mete entre medio. Max Verstappen. Está loco. Está loco Verstappen. Que sabe que se está jugando aquí el campeonato. Puntos cruciales. Vuelta 23. Lo va a seguir intentando. Lo va a seguir intentando Max. Que tiene el DRS de nuevo disponible. Creo que va a llegar muy apurado a esta zona. Y no. Por ahora que no puede. Nos mantenemos en la segunda posición. Nico Rosberg. Que está con una ventaja considerable. En la primera posición. Unos 5 segundos aún así. Le estamos recortando. Si no me equivoco. Tanto Max como nosotros. Que somos los únicos del top 5. Con ese neumático amarillo. Vuelta 25. Atención que viene la carga de nuevo Max. Y no. Atención. Atención porque Verstappen para. Bien. A ver si podemos alcanzar al coche de adelante. Nos lleva 5 segundos. Max Verstappen que entra en boxes. Neumático blando para Max. Y ojo con esto. Ojo con esto. Alan va por delante. El coche de delante va muy lejos. A 4,3 segundos. Tienen duros desgastados. Los neumáticos vieron 12 vueltas. El último tiempo de vuelta ha sido 1,6,7. Le estás arañando 4 décimas por giro. Jorge que está borracho. Llama Nico Alan. Increíble. De verdad el ingeniero. Excelente trabajo. Y no sé qué ha hecho Max. Max con ese neumático medio. Doble parada para los Red Bull. Y las cosas están así. A 3 segundos y medio de Nico Rosberg. Algo de información sobre Rosberg. Parece que tiene un percance. Y salta las alarmas. Salta las alarmas para Nico Rosberg. Estamos recortando muchísimo tiempo. Estamos ya a 2 segundos y medio. Max en plena remontada. No hay tiempo que perder para el piloto de Red Bull. Sabe que tiene que salvar los muebles en el día de hoy. No entiendo la doble parada la verdad. Yo creo que podría haber llegado con ese neumático en medias al final. Lucas no porque había colocado otro neumático blando. Pero bueno mejor para nosotros. Estamos a 1,7 señores. 1,7. Bajamos ya al segundo y medio. La diferencia con Nico Rosberg. 6 vueltas por delante. Tenemos la opción todavía de pelear por la victoria. 1,2. Nos vamos acercando a esa zona de DRS. Bloqueando neumáticos. Estaba yendo a tope gente. Estaba yendo al límite. Estábamos muy muy cerca de esa victoria. Dar un puñetazo en la mesa. Reengancharnos. Yo creo que ya de manera confirmada a esa pelea por el campeonato. Porque actualmente estamos lejos con alguna opción. Pero una victoria aquí nos daría una inyección de moral absoluta para pelear con todo en las dos últimas carreras. Pero quedaban tres vueltas y parecía. Parecía que Nico Rosberg volvía lentamente poquito a poco a recuperar el ritmo. Y ese neumático duro empezaba también a notarse. Que tenía una mejor duración a largo plazo. La mare que parió. La mare que parió a Nico Rosberg. Hoy no era el día. No era el día para ganar. Pero vamos a ver porque estamos muy 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 cerquita. Para llegar a esa zona de DRS. Max Verstappen mientras tanto. Se come aquí a Ricciardo. En la zona de DRS de la recta principal. Se coloca séptimo. Por delante Luis Hamilton. Y aquí una vuelta más tarde. Tremendo. Es que es tremendo el ritmo que lleva Verstappen. Que se coloca sexto. En nada. En cuestión de cinco o seis vueltas. Ha escalado cuatro posiciones. Un ritmo endiablado el que lleva nuestro máximo rival. Tres vueltas para el final señores. Bueno. Poco más de dos vueltas mejor dicho. Y la cosa está así. 1,3. 1,3. Es la distancia. Con Nico Rosberg. Estábamos apurando cada curva. Cada salida. Cada milímetro. Porque es que Nico no cedía. No cedía a este hombre. Lo estaba dando todo. Todo para llevarse esa victoria. Nos estaba jodiendo vivo. Porque son siete puntos de diferencia. Entre el primero y el segundo clasificado. Y llegábamos a la última vuelta. Y yo vi ya que era misión imposible. Así que decidí levantar un poco. Había que ahorrar componentes. Había que jugar con la cabeza. Esto se va a decidir. Yo creo que la última carrera. Bandera a cuadros. Nico Rosberg que gana. Doblete para Ispalis. Si no me equivoco. Es el primero. Yo creo que a Gridulf el doblete. La verdad. Porque hoy no era el día Nico. Y aquí vemos a Max Versappen. Que tras esa parada. Ha conseguido salvar los muebles. De una manera espectacular. Aún así. No entiendo. No entiendo la doble parada de Red Bull. Porque creo que con ese neumático medio. Y la inteligencia de ciertos pilotos de la IA. Algunos paran. Otros no. Y yo pensaba que Versappen. Nos había calcado la estrategia. Y no. Afortunadamente para nosotros. Ha parado. Ha perdido varias posiciones. Así que le recortamos. Unos cuantos puntos. Pero este hombre. Puede ser que defina el campeonato. Puede ser. Esperemos. Que no nos tengamos que acordar. De esta victoria de Nico. De los dos puntos de Verstappen. En México. Porque. Porque no les dio tiempo. A desdoblarse. A Giovinacci. Rassel. Etcétera. Porque. Dolería bastante gente. Dolería bastante. Aquí vemos. Como le recortamos. 10 puntos a Max. Nos acercamos. Un poquito más. A esa pelea por el campeonato. Y yo creo que ya. El duelo va a ser. Entre él y nosotros. Hay que ir descartando. A Checo Pérez. Porque bueno. Hoy con ese cambio de alerón. Ha estado desaparecido en combate. No ha tenido ritmo. En cambio Max. Yo creo que sin ese cambio de neumáticos. Hubiera hecho top 3 mínimo. O el segundo. Porque nos estaba plantando cara. Es que estábamos peleando con él. Durante todo ese sting del neumático medio. 19 puntos de ventaja. Esa es la diferencia a falta de dos carreras. Del gran premio de Australia. Y del gran premio de Arabia Saudí. Así que. Esto se va poniendo muy interesante. Veremos que pasa en el circuito de Albert Park. Pero la cosa se pone muy muy interesante. Así que poco más gente. Gran premio intenso. En donde nos estábamos jugando el campeonato. Si nos estábamos jugando el campeonato. Porque había que remontar obligatoriamente. Nico ha hecho un buen trabajo. Pero hoy. Esa orden de equipo. Hubiera estado. Muy pero que muy bien. Si la tuviésemos implementada. En el F1. Así que poco más. Espero que os haya gustado. Ese episodio. Nos quedan dos finales. Porque cada carrera es una final. Hay que recortar puntos. Si o si. Y cruzar los dedos. Para que Versapen pinche. En una de esas carreras. Porque ahora mismo. Está muy complicado. Está muy complicado. Y el motor se va a ir desgastando. Carrera tras carrera. Así que poco más. Deja tu comentario. Déjate un me gusta. Y suscríbete. Si quieres ver más episodios del modo Mi Equipo. O más series en mi canal. Porque tenemos un final de temporada. Muy emocionante. Poco más. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!